Y para terminar, vos, ¿tenés ropa interior en este momento o no? Y no. ¿Cómo no? Si te digo la verdad, no. Pero cómo, no entiendo. ¿Tenés ropa interior, sí o no? No, no tengo ropa interior. ¿Nunca? Nunca. ¿Nada? Nada de nada. Qué raro, ¿no? ¿Te exita que no tenga nada? De vos no. Si fuese una chica, sí, pero de vos, la verdad que no. No, sentís el olor a pito. No, sentís el olor a pito.